Un sueño se rinde a tus pies, cambiando un si pudiera por un lo intentaré Buscando en cada golpe la forma de aprender a sostenerse el pie No tienes por qué abandonar, tras el fracaso se esconde una oportunidad Se aprende más de aquel que no te quiere enseñar, caer para aprender La suerte ya está echada en las manos del cruque, son tus oídos los que dan sentido a mi ser Los dados van rodando a ciegas sobre el mantel, alea ya caes No hay riesgo sin preocupación, un logo sin esfuerzo, la rima sin suro Canciones sin oídos que quieran escuchar, seguir cantándote Hoy toca de nuevo empezar, ser fiel a los instintos que la vida te da Vivir de la incerteza con la seguridad de no saber el qué La suerte ya está echada en las manos del cruque, son tus oídos los que dan sentido a mi ser Los dados van rodando a ciegas sobre el mantel, alea ya caes No malgastes tiempo en odiar, perdón te quiero y gracias debo continuar La suerte ya está echada en las manos del cruque, son tus oídos los que dan sentido a mi ser Los dados van rodando a ciegas sobre el mantel, alea ya caes La suerte ya está echada en las manos del cruque, son tus oídos los que dan sentido a mi ser Los dados van rodando a ciegas sobre el mantel, alea ya caes La suerte ya está echada en las manos del cruque, son tus oídos los que dan sentido a mi ser La suerte ya está echada en las manos del cruque, son tus oídos los que dan sentido a mi ser